¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros Son los deseos de Joan Andújal Y Soy Youtuber ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hola Youtuber! ¡Buenos días! ¡Hola! Llegan la tarjeta del bono navideño a la romana Ya lo sabes Si eres por primera vez que me ves, que me escuchas Te invitamos a que te suscribas, que nos de like Y que active la campanita Soy Joan Andújal Te traigo todo lo que tiene que ver con los programas ¡Supérate! Y videos adicionales ¡Ya lo sabes! ¡Suscríbete! Pues bien, oigan bien Acaban de llegar la tarjeta ¡Supérate! Esto es un video de Adonis Quevedo Tú puedes entrar a la página de Adonis Quevedo Y verlo Como este es un programa Directamente de la tarjeta ¡Supérate! Que nosotros subimos todo lo que da el gobierno Acá, en este canal Se lo quise traer Claro, se lo quise traer a mi gente Para que sepan que en la romana Todo lo que me dicen, me preguntan Joan, ¿Qué es con la romana? ¿Dónde estás? No tiene al menos Tú eres de allá De aquí De tal, 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 tal No, mi gente Le traigo el video De acá, de la romana Para que sepa quiénes tienen Dicho bono Ellos mismos lo van a decir Nosotros estamos haciendo una video reacción Para que tú mismos veas Quiénes son Que lo tienen Vamos allá No vamos a dar tanta introducción Que no es bueno Se daña el video con mucha introducción ¿No verdad? Pues entonces vamos a escuchar Lo que dice Adonis Quevedo Y lo que dice Nuestra Nuestra Jacqueline Fernández Escuchemos Y a todos los que están ahí Y a quienes le entregaron La Tarjeta del bono navideño Vamos a escuchar Adonis Quevedo Asociaciones de Juntas de Vecinos De la Ciudad de la Romana Recibieron bonos navideños La tarde de este viernes Entregado por la gobernadora Jacqueline Fernández Para estos Entregárselo a cada presidente De cada bloque De Juntas de Vecinos Veamos Los detalles De todo lo ocurrido La tarde Como pueden observar Estas personas que están ahí Son La Junta de Vecinos La Junta de Vecinos De Caleta La Junta de Vecinos De la Romana De Villahermosa De Guaymate Y de todo lo que tienen que ver Con Este Esta provincia De la Romana Y Vamos a escuchar Lo que dicen Jacqueline Fernández Y luego La Junta de Vecinos Y donde O sea Y donde Pertenece cada Junta de Vecinos Porque ellos te van a decir Este de tal parte Este de tal parte Para que tú vayas Y reclame lo tuyo También recordando Que se me ibas a olvidar El síndico de la Romana Está dando Está dando también Tarjeta ¿Cómo la consiguió? Yo no sé Él tiene tarjeta El síndico de la Romana Para que tú te hagas eco Y vaya ya A donde él A reclamar Dicha Taljeta Vamos a escuchar Adoni Este viernes Gracias Adoni Chari Estamos entregando Lo que son los bonos navideños A los presidentes De la asociación De votos de vecinos Y en parte De la provincia De la Romana Aquí tenemos A doña María Peña Que es presidenta De la asociación De la provincia De Guaymán Doña Lidia De Eh no De la Romana Y doña Lidia De Guaymán Doña Margarita Del bloque De Tumayanza Juan Moreno Igles Del bloque De la asociación De Villahermosa Con Por mandato Del señor presidente Le hacemos entrega De los bonos De la asociación De votos de vecinos Para que ellos A su vez Le repartan A los presidentes De juntas de vecinos Ellos son los directores De la junta de vecinos Y ellos Le van a repartir A los A los A la junta de vecinos Entiendes Yo le van a dar A los que pertenecen A la junta de vecinos Ellos fueron convocados Esa son la gente Más seria Decía ahí No lo digo yo Dice Jacqueline Porque Jacqueline Si ella se lo está dando Porque ella sabe Que son serios No es verdad Pues dice Jacqueline Aquí en la romana Que O sea Dice ella No Que está haciendo entrega De dicha Taljeta A esas personas Vamos a seguir Escuchando Lo que ellos dicen Cantidad de bonos Acá la junta de vecinos Y demarcaciones Sí Cantidad de bonos Acá la junta de vecinos Y demarcaciones Sí Oigan bien 1500 bonos Para 1, 2, 3 4, 5 Para 5 Junta de vecinos Pero vamos a escuchar Quien es De que provincia O sea De la de Caleta A cual le toca En Villahermoso Por ejemplo A cual le toca En Caleta A cual le toca En la romana Y a cual le toca En Guaymate Vamos a escuchar Esa parte Para los que me están viendo De la romana Para que sepan Donde tienen que ir A reclamar Su dicho bono No verdad Porque Hasta yo quiero bonos Porque yo no cobro Nada de eso Cualquiera que me ve Enseñando esto Cree que yo tengo Yo no tengo nada Como lo he dicho En los videos En todos los videos Yo No tengo nada Yo nada más soy Portavoz Portavoz Para que la gente Se entere De donde están Los bonos Para que no digan Prof. Joan Andújar Consígueme dicho Bueno no Yo no doy bonos Yo no consigo bonos Yo simplemente Soy un Portavoz Como trabajo En mi canal De youtube Y enseño Como decimos Todo lo que tiene que ver Con la tarjeta Súperate Y luego En un navideño Lo informamos Entendieron Vamos a seguir Escuchando Yo siempre he dicho Que el presidente De la república Tiene mucho interés De trabajar Con los comunitarios Y eso lo ha demostrado No Nunca se había visto En ninguna gestión De gobierno anterior Y nosotros Agradecemos enormemente Que se nos tomen En cuenta Aunque faltan Algunos detallitos Por ahí Que yo sé Que eso Podrá resolverse No tiene pensión Ese caballero Que está hablando Es el que pertenece A Villahermosa Ese uno De la junta De vecino Que pertenece A Villahermosa Para que tú Vaya a reclamar Dicho bono No es Este servidor No es Joan Joan No consigue Ningún bono De eso Joan nunca Conseguió Nada O sea El primer bono Yo no lo he conseguido Para no hablarle mentiras Y de hecho Debería de haber conseguido Pero no Yo no soy Nomás soy Portavoz Vamos a escuchar Lo que dice el caballero Vamos a escuchar Lo que dicen los demás Este tipo de cosas Pero yo sé Que esas cosas Se están incaminando Estamos agradeciendo La entrega De estos bonos Que se tiran Para ayudar A dicha persona Que lo necesitan Margarita Kilómetro 10 Su palabra La tarde de hoy Con respecto A la entrega De los bonos Bueno mira Yo Está de mal decir Si estoy alegre O no estoy alegre Yo estoy alegre Se le nota Porque por primera vez Y siempre lo he dicho No está Era Tú sabes cómo La gente rompiendo Se la cabeza Yo gracias a Dios Nunca me rompí La cabeza Pero estoy agradecido Porque por primera vez Los líderes comunitarios Se lo toman en cuenta En este cambio Que ha llegado Al país Estamos de Guaymate ¿Cómo se siente? Sí Muy agradecida Adentro señor presidente Porque en verdad Para la gente de Guaymate Esa es la señora Que usted tiene que ir a reclamar Su bono Allá Esa es la señora Que tiene los bonos Para la gente Que me escucha Y me ve De Guaymate Esa es La señora Encargada De entregar Dicho bono No soy yo Que yo no brego Con bono Como todo el mundo Me tira a mí Yo no brego Con bono Por primera vez De que nuestro presidente No ha tomado en cuenta Todo lo comunitario Así que Se lo agradecemos Y le deseamos Mucha vida Y salud En este nuevo año Que me digan Por primera vez Un presidente Lo que primero Cabecera adelante Sus declaraciones Concedentes a los bonos Buenas tardes Yo creo que Ya mi respuesta Ella es la de Cumayaza Sin más No me recuerdo Ella es la de Cumayaza La que tiene que ver Con los bonos De allá de Cumayaza Escuchémosla Se ve que es una señora Bien seria Mirenla bien La respuesta Esa vida Porque Donde quiera Que tengo La oportunidad De expresar A favor De decir De lo que Está haciendo El presidente Luis Aminader Corona A través De nuestra Gobernadora Provincial La licenciada Jacqueline Fernández No cabe duda Esta vez Agradeciendo La entrega De bonos A los Encargados De asociaciones Bloques Y juntas De vecinos De la provincia La Romana Y Todos Nuestros Sectores Están Sumamente Agradecidos Porque Es la primera vez Que un presidente Toma Ya te vieron Todo lo que Tiene que ver Todo lo que Tiene que ver La voz de Todo lo que Tiene que ver Con esta gente Con esta entrega De tarjeta Bono Navideña Estas son La gente Encargado En la junta De vecinos Que van a estar Dando Dicha Tarjeta Que van a estar Entregando Dicha tarjeta Acá En la romana Me hago eco Acá en la romana Ustedes lo vieron Muy bien Para que después No digan No Joan Tú consigue Consígueme Etcétera 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 Que Joan no consigue Joan quiere Ojalá Ojalá Uno de ellos Y ves Mi contenido Mi video Y me diga Toma infeliz Toma una Entendieron Pero es para los más necesitados Para que la ayuda llegue Y se ve que son gente seria Entiendes Y se ve que la ayuda vaya a llegar Felicitamos a Jacqueline Fernández Una fiel Míreme Una fiel Dama Una seria dama Que el presidente Has puesto La gente La gente seria Se va con los serios Porque Como dice el dicho Los cuartos se van Cuando están los cuartos Porque esta mujer Desde lejos Se le ve que es una señora seria Suscribanse Denme like Y activen la campanita Ya ustedes saben Si eres por primera vez Que me ve Que me escucha Suscribanse Que Y ya saben Quienes son Los de aquí De la romana Que tienen Dicho bono Ya ustedes saben Hasta la proxima Youtuber